Bienvenidos al Estudio Profético Semanal. A partir de hoy estamos iniciando el estudio del libro de Daniel. Así que este es un tema introductorio. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Muy bien, como les dije, estamos introduciéndonos al estudio del libro de Daniel. Daniel, nuestro tema de hoy se titula, Se cosecha lo que se siembra. Bueno, en este estudio veremos el nacimiento de este imperio, su clímax, cuando fue el gobierno mundial de turno que tuvo, y su caída y destrucción. Pero veremos también su origen, como todo comenzó. El diluvio universal fue un castigo que Dios derramó sobre la tierra para limpiar al mundo de las terribles consecuencias de entregarse al pecado, ¿verdad? Déjenme decirles que los antidiluvianos alcanzaron niveles de maldad inconcebible. Llegaron al punto de que todo pensamiento de los seres humanos era de continuo al mal, dice Génesis 6.5. Y esto en tan solo 1656 años después de la caída. Por esa razón, Dios les dio 120 años de gracia, los cuales, tristemente, no fueron aprovechados por la gran mayoría de la población de ese tiempo. Y solo Noé, su familia, y una representación de cada especie de animales se salvaron. Noé y su familia estuvo en ese barco por cerca de un año, hasta que la evaporación fue bajando el nivel de las aguas. Esto hizo que el arca encallara en la cumbre de una montaña, conocida hoy día como el Monte Ararat. En algún lugar de la cumbre de este monte, el arca encalló. Por un tiempo, como no sabían dónde estaban, se quedaron a vivir ahí. Es así que ese monte es llamado Kojinua por los armenios, que significa la montaña de Noé. Pero, ¿qué pasó después del diluvio? Génesis capítulo 8 y 9 dicen que después del diluvio, Noé y su familia salieron del arca para explorar la tierra nueva, o sea, esta tierra afectada por el diluvio. Y el arco en las nubes les recordaba la fidelidad de Dios a sus promesas. Pero déjenme decirles que al descender del monte, Noé y su familia se dieron cuenta que la tierra había cambiado. Ya no era la misma. En todos lados se miraban las cicatrices de aquel cataclismo, y tenemos varios ejemplos alrededor del mundo, como la montaña Uluru en Australia, como las colinas de Chocolate en Bojol, Filipinas, como el Mirador de la Luna en Angola, el Cementerio de Ballenas en Perú, el Gran Cañón del Colorado en Arizona, Estados Unidos, el Salar de Ayuni en Bolivia, por mencionar algunos ejemplos. El planeta había cambiado. El capítulo 8, versos 20 y 21, dice lo siguiente. Luego edificó Noé un altar a Jehová, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Al percibir Jehová, olor grato, dijo en su corazón, No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud. Ni volveré a destruir a todo ser viviente, como he hecho. Este texto nos dice que Noé ofreció en sacrificio una porción de los animales limpios. Es importante destacar este acto, esta acción de fe, ya que el diluvio había arrasado con todo. Noé pudo pensar, bueno, Dios sabe que tengo poco y que estamos en crisis. Él me comprenderá si en esta ocasión no doy nada. ¿Fue eso lo que Noé hizo? No. Conociendo el poder y la fidelidad de Dios, Noé ofreció de los animales limpios una porción de ellos en sacrificio, sabiendo que Dios no los dejaría desamparados. Hablemos de la descendencia de Noé. Como sabemos, Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Sem tuvo cinco hijos, entre ellos Arfaxad, que fue el primer bebé del Nuevo Mundo, nieto de Noé. Cam tuvo cuatro hijos, el primero de ellos, llamado Cus, quien tuvo seis hijos, entre ellos a Nimrod, padre de los que fundaron el reino de Babilonia. O sea, este es el linaje de Nimrod. En esta estela que se encontró en la arqueología, se ve a Nimrod arriba en la cúspide, como sintiéndose superior a los demás seres humanos, pues él llegó a considerarse una especie de semidios. En tercer lugar tenemos a Jafet, que era el primogénito de Noé, y este tuvo siete hijos. Pero el relato bíblico presenta a Sem, primero siempre porque a través de Sem, se mantuvo la simiente fiel a Dios y su sacerdocio. Entonces Nimrod funda un imperio. Vean lo que dice Génesis capítulo número 10, verso 8 al 10. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Ered, Acad y Calne en la tierra de Sinar. Babilonia fue la primera ciudad-estado que se fundó. Fíjense que la palabra poderoso, dice que Nimrod llegó a ser el primer poderoso, esta palabra también se puede entender como famoso, como renombrado y quizás como tirano. La frase delante de Jehová se puede traducir también como en contra de Jehová, como queriendo decir desafiando a Jehová. Nimrod cazaba no por necesidad, sino por placer y para desafiar al verdadero Dios. O sea, Nimrod tenía un espíritu de rebeldía. La palabra Babel viene del acadio Babilú, que se puede traducir como el portal de los dioses, convirtiendo así a los babilonios en idólatras y politeístas. Ellos fueron los que trajeron el famoso culto a la diosa madre, quien en tiempos de Nimrod era conocida como Nina. Luego llegó a conocerse como Semiramis o Istar. Cabe recordar que fueron los babilonios los constructores del primer rascacielos, ¿verdad? O sea, ellos fueron los que construyeron la famosa torre de Babel. Dándole honor a su nombre, que significa rebelde, de Nimrod surgió una descendencia que se caracterizó por eso, por la rebeldía. Es así que la torre de Babel llegó a convertirse en el monumento a la rebelión. Por esa razón, Dios no permitió que se concluyera su edificación, ya que dicha torre daba una sensación de seguridad, de aparente seguridad. O sea, si Dios manda otro diluvio, no nos destruirá como pasó con los antediluvianos. La torre de Babel era para la exaltación humana. Los descendientes de Nimrod iniciaron la construcción de Babel, la cual llegaría hasta el cielo, dice la palabra del Señor. Por esa razón, Dios permitió que las lenguas fuesen confundidas y a raíz de eso hubo una desunión y se cumplió lo que Dios quería, que los seres humanos poblaran la tierra. Ahora, este relato, si hacemos conexión con el tiempo del fin, con la profecía del tiempo del fin, nos enseña lo siguiente. En Génesis 11, nos muestra que Dios está atento al control de los hechos humanos. También nos muestra que los babilonios trabajaban unidos y en contra del verdadero Dios. Nos muestra que la torre de Babel levantaba dudas a las promesas que Dios había hecho de no mandar otro diluvio universal. Además, este relato nos muestra que nada los detendría, pues Dios mismo tendría que ponerles un alto. Por eso la palabra de Dios dice en el verso 11, descendamos y confundámonos. Esto también es una alusión a que Dios está compuesto por tres personas, pues está en plural cuando dice descendamos. Al final, como dijimos, fueron esparcidos. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios, así como estuvo atento en ese tiempo, está hoy día atento a los hechos de los hombres, pues a partir de 1844 está en una labor de juicio. También las profecías nos dicen que así como se unieron los babilonios, los falsos adoradores, las falsas iglesias se van a unir en acuerdos ecuménicos contra Dios. Dicha unidad va a levantar dudas sobre la segunda venida de Cristo y la tierra nueva. Y como nada humanamente, nada detendrá a este movimiento que va a establecer lo que ellos llaman el nuevo orden mundial, Dios mismo tendrá que descender del cielo a ponerles un alto y entonces serán destruidos. Hoy día, la antigua Babilonia está marcada por unas ruinas ubicadas al este del río Éufrates, a unos 90 kilómetros al sur de Bagdad. Babilonia ocupó lo que hoy día es Irak del Sur. Esto es parte de la historia del inicio de un reino levantado por Satanás, el cual llegó a caer. Eso es lo que nos va a contar el libro de Daniel, la caída de Babilonia. Pero fíjense que las filosofías y la adoración de Babilonia llegarían hasta el tiempo del fin. Como vemos en este diagrama cronológico, vemos que el diluvio cayó en el año 1656. Poco después de la caída del diluvio, surge el imperio de Babilonia, que llegó a ser conocido como un reino universal entre el año 605 al 538 a.C. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué este reino conquistó al remanente de las tribus de Israel que era Judá? ¿Por qué Dios permitió que los babilonios se los llevaran cautivos? Dios profetizó contra Israel y Judá por los pecados que estaban practicando, por los pecados a los cuales se estaban aferrando. Veamos, por ejemplo, lo que dice Isaías 39, 6 y 7. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esta fue una profecía que se dio en el tiempo del rey Ezequías contra Judá. ¿Por qué? Por sus pecados. En esta profecía vemos que Dios le dice al pueblo de Israel los tesoros por los cuales se sentía tan orgulloso el rey Ezequías pararían en el reino de Babilonia. Y no sólo los tesoros, sino también muchos judíos serían llevados esclavos, entre ellos los hijos que, en este caso estaría hablando de algunos nietos del linaje real, pararían también como esclavos en las cortes de Babilonia, pero no sería para siempre. Jeremía 25.12 dice, Y cuando se hayan cumplido los setenta años, dice Jehová, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desolación perpetua. ¿Por qué Dios permitió que los babilonios destruyeran a su pueblo? Según Isaías, En su tiempo, el mundo estaba convulsionado. El pueblo de Israel se había dividido en dos reinos, en el norte Israel y en el sur Judá, los cuales vivían en peligro y crisis por los asilios. El pueblo de Dios había caído en graves pecados como nación y como pueblo espiritual de Dios. ¿Qué pecados? Bueno, la prosperidad material había traído decadencia espiritual. El pueblo dejó a Dios y a sus caminos de justicia. Las condiciones morales y sociales eran terribles. Se cometían injusticias en los tribunales. Los gobernantes se dedicaban al placer y a obtener riquezas personales. Predominaba la codicia, la avaricia y los vicios. Había gran desigualdad social y las clases sociales eran muy marcadas. Y se había abandonado el culto a Jehová por el culto a dioses paganos. Además de esto, los judíos profesaban seguir la verdad, pero en realidad practicaban la impiedad. Había hipocresía y decretos injustos que afectaban a los más pobres, las viudas y los huérfanos. Ahora, ¿por qué Dios permitió que Babilonia conquistara a Judá? Según Jeremías, en su tiempo se peleaban el dominio del mundo tres potencias. Egipto, Asiria y Babilonia. Este último llegó a vencer a los asirios y a ahuyentar a los egipcios y conquistar a Judá, el reino del sur. ¿Por qué a Judá? Porque el reino del norte, donde estaban las otras diez tribus, hacía cien años que había desaparecido. Así que Jeremías reprendió al remanente del pueblo de Dios por sus pecados. ¿Qué pecados? Bueno, en el tiempo de Jeremías había depravaciones morales, oídos sordos, una religión externa y superficial y no interna y del corazón. Por lo que los corazones de los judíos se volvieron impíos e inconversos. Los judíos manifestaban convencimiento, pero no convertimiento. O sea, estaban convencidos de que eran el pueblo de Dios, pero no estaban convertidos a esa verdad. Por esa razón, vemos que Jeremías hizo uso de varios elementos, de varias parábolas dramatizadas para llamar al pueblo de Dios, el cual no hizo caso. Hasta se sabe que metieron a Jeremías en un pozo que para algunos era como una especie de fosa séptica. O sea, era terrible y los sufrimientos del profeta fueron grandes. Por eso se llamaba el profeta Llorón. ¿Por qué Dios permitió que los babilonios conquistaran a Judá? Bueno, según Ezequiel, que era contemporáneo de Jeremías y Daniel, y fue llamado muy joven al oficio de profeta, los tiempos de Ezequiel eran tiempos peligrosos y llenos de crisis, porque los babilonios dominaban como potencia mundial y el reino de Judá ya era cautivo. Entonces Ezequiel amonestó al pueblo porque los dirigentes llevaron el pueblo a la apostasía. También había terquedad y rebeldía, lo que trajo ruina a la nación. La mayoría de los judíos manifestaba una necia desobediencia. Por eso su libro tiene una sección de profecías no cumplidas. Y no es que Dios no haya querido cumplirlas, es que eran profecías condicionales. Entonces resulta ser que los judíos no cumplieron con las condiciones de dichas profecías. Además de esto, se profanó el templo. Esto dejó el camino libre a los babilonios. Isaías vio de lejos las invasiones. Él las vio con ojo profético. Pues Isaías vivió 97 años antes de las invasiones babilonias. Pero profetizó de ellas en Isaías capítulo 23 y capítulo 39. Fueron tres las invasiones babilónicas. La primera fue en el año 605 a.C. Donde Jeremías era el profeta principal. Ocho años más tarde, volvieron a invadir la ciudad para mostrar su dominio sobre ella. Y como los judíos manifestaron constantes rebeliones, Nabucodonosor hizo una tercera y definitiva invasión que duró 30 meses sobre la ciudad. Esto ocurrió en el año 586 a.C. Ezequiel fue llamado al ministerio profético en el año 593. En medio de esos tiempos turbulentos, su ministerio advirtió de la última e inminente invasión. Y animó a los cautivos después de la invasión. Entonces, ¿quiénes vieron las invasiones? Bueno, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Daniel, que fue llevado entre los cautivos con tan solo 17 años aproximadamente, también llamado al ministerio profético para los judíos cautivos y los no judíos. Lo que vemos aquí es que por sus muchos pecados, Dios se retiró del templo y de la ciudad de Jerusalén. Y cuando se retira su presencia, también se va su bendición y protección. Así es que muchos de los tesoros del templo pararon en Babilonia. El majestuoso templo construido por Salomón unos 374 años antes fue completamente destruido. Parte de sus tesoros fueron llevados a Babilonia y se dice que el profeta Jeremías, siendo levita, escondió el arca del pacto y quizás también escondió algunos elementos santos del templo. De ahí surgió el mito del arca perdida, la cual no se ha encontrado hasta el día de hoy. ¿Por qué Babilonia conquistó a el reino de Judá? Por sus muchos pecados. ¿Nuestros tiempos serán diferentes a esos tiempos? ¿Saben que los pecados y males del tiempo de Isaías, de Jeremías y de Izequiel se están repitiendo hoy día? Vean lo que dice Mateo 24, verso 37 en adelante. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, así como en los tiempos antediluvianos nos pasa hoy, estamos alcanzando los límites de maldad por los cuales Dios envió el diluvio. La inmoralidad ensucia todos los medios de comunicación, revistas, periódicos, películas, televisión, serie, internet, celulares, etc. Ahora quiero leerles una cita del libro Fundamentos para la Educación Cristiana, página 421, que dice En nuestros días existen los mismos pecados que acarrearon los juicios de Dios sobre el mundo en la época de Noé. En la actualidad, tanto los hombres como mujeres se exceden tanto en la comida y en la bebida que terminaron en la glotonería y borrachera. Este pecado prevaleciente de la indulgencia del apetito pervertido inflamó las pasiones de los seres humanos en los días de Noé y los condujo a una corrupción generalizada. La violencia y el pecado llegaron hasta el cielo. Finalmente, esta corrupción moral fue barrida de la tierra mediante el diluvio. O sea, así como había excesos, pasiones inflamadas, corrupción y violencia en los tiempos de Noé, los hay hoy día. Así como hubo excesos, pasiones, corrupción y violencia en los tiempos de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, los hay hoy día. Pero, ¿cómo es que en nuestros tiempos hemos llegado a tal límite de corrupción? Vean el proceso de la corrupción descrito en esta cita. Cristo revela los resultados de ceder a la complacencia del apetito. Las facultades morales son debilitadas de manera que el pecado no parece pecaminoso. Los crímenes son tolerados y las bajas pasiones gobiernan la mente hasta que la corrupción general elimina los buenos principios e impulsos. Y Dios es blasfemado. Esta es precisamente la condición que Él declara que existirá en ocasión de su segunda venida. Esta cita está en Consejo sobre el Régimen Alimenticio, página 71, y nos describe el proceso de la corrupción, proceso que nuestra sociedad está viviendo. Hay complacencia, debilidad moral, trivialidad, indulgencia, degradación, violencia y blasfemia. ¿Cuál es el resultado de la corrupción del mundo? Bueno, el resultado es un mundo en crisis. Crisis moral, crisis existencial, crisis religiosa, crisis económica, de seguridad y ambiental. La crisis es el resultado, la cosecha de lo que por generaciones se ha sembrado. Así que para finalizar, quiero que reflexionemos en las siete leyes de la cosecha espiritual. La primera ley dice que cosechamos muchas cosas que no sembramos. Esto significa que los que hagan bien, en medio de una sociedad que está entregada a hacer el mal, van a cosechar algunos males que ellos no sembraron. Número dos, cosechamos la misma variedad que sembramos. Si sembramos mal, cosecharemos mal. No podemos esperar otra cosa. Es la misma variedad. Si siembras mangos, tendrás mangos. Si siembras adulterio, tendrás adulterio. Si siembras derramamiento de sangre, buscarán derramar tu sangre. Si siembras mentira, te mentirán. Si deshonras a Dios, no esperes de Dios bendición. Número tres, cosechamos en épocas diferentes a las que sembramos. O sea, tú siembras un frijol y varias semanas después tienes los frutos. Siembras un maíz, varias semanas o meses después tienes los frutos. O sea, hoy siembras, en un futuro cosechas. Lo que significa que el pecado un día te alcanza. También la otra ley dice que cosechamos más de lo que sembramos. Eso es así. Siembras un grano y ese grano te devuelve muchos granos. Siembras un pecado y eso traerá sobre tu vida muchos pecados como consecuencia. La otra ley dice que cosechamos en la proporción que sembramos. O sea que hay un principio de proporcionalidad. La gente que se dedica a la agricultura sabe más o menos cuánto esperar de cosecha en relación a lo que has sembrado. Si vas sembrando males, eso se va a venir en proporción sobre tu vida. La siguiente ley de la cosecha dice que se cosecha el bien solo si perseveramos. El mal se cosecha solo. Esto significa que aún en medio de una sociedad acostumbrada a hacer el mal o entregada a hacer el mal, se puede hacer el bien, pero hay que perseverar, hay que insistir como lo hace el agricultor, que para obtener una buena cosecha persevera, supera dificultades, no se rinde. De la misma manera cosecharemos el bien solo si perseveramos. El mal solito se cosecha, el mal solito se siembra y solito se cosecha. Y la última ley de la siembra dice que no podemos hacer nada con la cosecha del año pasado, pero sí con la cosecha de este año. O sea, eso significa que por el pasado ya no puedes hacer nada, pero la decisión que tomes hoy marcará tu futuro. Por eso yo quiero hacerte una invitación. ¿Cómo no caer en la corrupción moral? ¿Cómo levantarse de la corrupción moral? Si quieres saber cómo, acompáñame en este emocionante estudio del libro de Daniel, quien vivió 70 años en Babilonia y no se corrompió en medio de esa sociedad corrupta. Así que, si quieres saber cómo no caer en la corrupción moral, cómo levantarte de la corrupción moral, cómo sobrevivir a la Babilonia espiritual, acompáñanos en este estudio. Ahora, quiero invitarte a orar. Oremos por nuestra sociedad. Señor Jesús, sabemos que vivimos en una sociedad hundida en el pecado, entregada a la complacencia, donde el mal ya no se ve tan malo, donde a lo malo se le está llamando bueno. Señor Jesús, Sustén misericordia de nuestra sociedad. Por favor, Señor, toca nuestros corazones. Señor Jesús, sabemos que hay rebeldía, sabemos que hay dureza de corazón, hay blasfemia, hay violencia. Pero, Señor Jesús, también sabemos que aún en medio de toda esa mala hierba, hay hijos tuyos. Hay personas, hombres y mujeres, que no se han dejado corromper. Usa a esas personas como instrumentos tuyos, como instrumentos de bendición. Así como usaste a Daniel y a sus amigos, usa a aquellos hijos fieles tuyos para llamar a muchos al arrepentimiento. Y esto lo pedimos y lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén.